¿Qué es la democracia TV? Puede ya encaminarse a los 100.000 o más amigos que lo han visto y lo han difundido. Planteaba allí la eventualidad, para mí cada vez más segura, de una crisis militar a partir del desquiciamiento de todas las instituciones del Estado, de la inviabilidad de sostenerse el Gobierno, más aún si tuviese la tentación de declarar Estado de sitio o Estado de emergencia o de conmoción interior. Lo que quiera declarar puede ser el signo de que empieza una movilización militar ajena al Gobierno y contra sus intereses. Esa crisis está pendiente allí, dibujada, en medio del caos que ha generado el Gobierno, el caos del desabastecimiento, de la pulverización de la moneda y la última etapa cuando se ha desenmascarado como un Gobierno de asesinos, no sólo de ladrones de decenas de miles de millones de dólares, sino de ampones policiales matando jóvenes mujeres en manifestaciones de repudio al Gobierno que son masacradas por la llamada Guardia Nacional Bolivariana y por los colectivos, esa especie de banda fascista roja, de fascinerosos al servicio del Gobierno Maduro. Pero eso es lo que ya se sabe. Casi que lo repetimos por si acaso alguien no se había enterado de que el país está insurreccionado y quiere salir de esta piltrafa de régimen. Sólo que no es tan sencillo, mis amigos. El Gobierno tiene amigos, incluida en la oposición, en el empresariado, que quisieran salvarle al Gobierno la cara, e incluso darle la oportunidad de hasta superar la crisis, que es como ellos quisieran se saldara a esta coyuntura de pánico del Gobierno. Estos famosos dialogantes de Miraflores, la verdad que no entiendo qué hacen allí. Los empresarios que quieran pedir real que se lo piden al Gobierno por algún canal distinto, pero no generándole la ilusión tramposa al país de que ellos pueden lograr un cambio de naturaleza de este régimen nacido para sembrar de calamidades a Venezuela. Los empresarios y esos politiqueros que están allí en esos diálogos miraflorinos no pueden lograr nada de un Gobierno condenado a dejar el escenario porque ya no hay más plazo para esta herencia de piltrafas de la economía, en la sociedad, en las instituciones, el ventajismo calamitoso que ha administrado este pobre infeliz Maduro y que sólo ha sembrado de cadáveres el país para tratar de sobrevivir. A ese tipo al que quieren ustedes auxiliar con un diálogo. La prueba de que el Gobierno está en las últimas, contra la pared, arrinconado, está en medio del pánico de quien se sabe totalmente perdido es que han llamado a Cárter. El mismo Cárter que el año 2004 vino por aquí a empavar la vaina y volvió el 2006 cuando se puso la cosa muy peluda para el Gobierno a hacerle tragar a la oposición que el referéndum que se había ganado ampliamente revocatorio de Chávez no había sido tal triunfo y que el Gobierno había ganado por unas cifras que seguimos sin conocer ocho años después. Cuando viene Cárter a tratar de calmar las cosas y a ser árbitro y puente entre la oposición alcahueta del Gobierno y el régimen es que está el Gobierno bien fregado, mis amigos. A mí me gusta que esté Cárter aquí. Primero porque no va a lograr nada. Pero sobre todo para descubrir, eso sí es útil, descubrir a los alcahuetes del Gobierno que lo escogerán como máximo árbitro y van a dialogar con él y se van a reunir con él y él va a llevar y traer. No descarto que no funcione esta historia de Cárter porque no termina de llegar, no termina de arrancar el hombre, el musuhete. Porque él trae instrucciones de actuar si lo piden. Pero los alcahuetes de la oposición no se animan a pedirle a Cárter que asume el gran protagonismo del diálogo nacional. Mira, Cárter, vete para tu casa, chico. Aquí no va a funcionar tu negocio ese de zamuro, de crisis, para ganarte unos dólares a cuenta de nuestros muertos, de nuestros heridos, de nuestros encarcelados. Esta vez no va a poder, chico, como hiciste el 2004 y el 2006, calmando la situación y logrando la confianza de ridículos que todavía nos hacen pagar ocho años después de tu última jornada de diálogo que viniste con Gaviria. No, la de Gaviria es el 2004, o sea, fue antes de esta última que llegaste con el resultado del referéndum a favor de Chávez. Esas dos veces que estuviste ya fueron suficientes como para que insistas de nuevo en hacernos tragar la rueda de molino que este gobierno puede ser confiable en un 1%. No es confiable. No queremos tu arbitraje. Te vas por donde viniste. Y si no llegas, es que algo interpreta este video del sentido general, del feeling que hay de la población que no quiere tus diálogos, Maduro, y no quiere la intermediación del tal Carter este y su centro. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Van a seguir con la rochela de reciclar antiguos chavistas que se pasaron a la oposición para volver ahora como grandes, digamos, interlocutores nuestros? Le falta Ismael para que lo lleven para Miraflores. Ya llevaron a Vladimir, llevaron al gobernador de Lara, llevaron a otros más. No voy a nombrar tanto para no ganarme tanto enemigo. Pero están todos los que se pasaron del chavismo para la oposición oportunamente, vuelven otra vez a ser garantías para el gobierno de que serán factores del diálogo. Bueno, ese diálogo está fracasado. Está fracasado porque el país está en insurrección. Entérense de una buena vez en una insurrección que no acepta mediaciones. porque esa insurrección que crece incluso en las grandes movilizaciones pacíficas que se autoconvocan al lado de quien lo haga y quien no representa tal o cual liderazgo, por cierto, esa movilización es parte de la insurrección porque no se puede creer en la estupidez de algunos por allí que se quieren vender como propietarios del Aguarimba o propietarios de la barricada. Aquí no hay propietarios de nada, chicos. Hay más de 5.000 barricadas en el país y hay millones de personas movilizadas pacíficamente y es una estupidez, una tontería, un grave error político oponer barricadas a manifestación pacífica, a marchas, etc. No, mis amigos, es un solo movimiento. Lo que le falta a todo ese gran movimiento es una consigna que nos unifique a todos. Esas consignas existen, pero le falta como más propaganda, como más visibilidad. Las consignas son sencillas. Fuera Maduro, abajo este régimen de malandros y asesinos, fuera los castros, fuera el dominio colonial cubano, abajo el gobierno. La gente lo grita en las manifestaciones, en las marchas pacíficas y más aún en las barricadas cuando se defienden de las cargas policiales y del malandrerío motorizado de los llamados colectivos revolucionarios. Son colectivos de matones que mandó Diosdado, que mandó el gobernador de Carabobo, que mandan en varios estados a cobrar vidas de jóvenes, a tirotear a los edificios. Ese gobierno está en las últimas. La prueba es que apela a dos cosas horrendas. El asesinato de parte de sus bandas y de sectores pervertidos de la Guardia Nacional, convertidos en ampa animalizada que mata a su pueblo. y la otra es la desesperación de llamar al pavoso cárter a que trate de establecerle puentes para una rendición de la oposición. No podrán ni los colectivos ni cárter amainar siquiera, menos aún, impedir que la insurrección siga su curso hasta ver desaparecer este régimen, porque ese es el objetivo. Abajo el gobierno, eso es lo que clama toda la población venezolana. Les habló Alberto Franceschi en mi programa Sentido Común. Muchas gracias.